Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami Conéctate con TFKM, gracias por su sintonía en toda esta semana radial, la primera del año 2022 Esperamos seguir contando con su sintonía y fidelidad para seguir informando Bueno, esta semana tuvimos muchas informaciones acerca de cosas nuevas en la comunidad Y un reminder para que usted recuerde todas las precauciones que tiene que tener en cuenta en el tema de la nueva cepa del Omicron Pues Florida establece nuevo récord de casos con 76,887 contagios de COVID-19 en tan solo un día El estado dice que esto fue un nuevo récord, los casos son más de mil por encima del récord anterior que eran 75,372 Y que se estableció el pasado 30 de diciembre Los nuevos casos aumentaron en el estado a un total de 4,56 millones desde que comenzó la pandemia Las hospitalizaciones en Florida han aumentado Se reportan 8,914 camas en uso con pacientes hospitalizados Lo que representa aproximadamente un 15,46% del total del estado Por supuesto sigue el índice más bajo de cuando hubo la crisis en el inicio de la pandemia en el año 2020 Más sin embargo es bastante curioso seguir el tema de este incremento tan terrible que tenemos de esta nueva cepa También las cortes van a estar cerradas por las próximas dos semanas en el tema del condado de Miami-Dade Por esta creciente crisis del contagio Esperemos que en próximas dos semanas podamos tener cifras muy inferiores a las que estamos diciendo el día de hoy Pero si usted es una persona de las que quiere saber si tiene el COVID-19 y no puede salir de su casa Pues el condado de Miami-Dade está ofreciendo a personas que no pueden salir de su casa Pruebas rápidas a domicilio para detectar el COVID Y para que usted pueda recibir una de estas pruebas debe llamar al 305-614-1716 El horario de atención para estas pruebas es de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde Nuevamente el número es 305-614-1716 Les deseo a todos un excelente fin de semana Volveremos el lunes nuevamente a las 6 de la tarde por Oasis en 1210 AM Martes y jueves en Radio Luz Miami Y miércoles a las 5 de la tarde en Cadena Azul en La Poderosa Que tengan mucho cuidado con todo esto que está ocurriendo Y siempre recuerden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas